bueno qué tal viejón no no cruz de usted como nosotros eso es todo porque y usted amigo vaca yo no sé ni cómo me llamo pues vengan se quitamos en el bucanero no se puede y acá está el culpable de poder acaban siendo rey el rey llegadito de los únicos estante quietos y fosca a veces los dos se los lleve de vuelta para que se le voy a echar a perder y ahí está ir en echando ahorita lo echamos un cevichito de camarón y pescado y luego miren las atenciones aquí de esta hermosa dama miren 2 que vuelo al puro 100 eso es todo grabando de este incógnito que me pague youtube cabrón y les voy a invitar a unos una pinche cubeta y una una tragazón me salí sin permiso de mi casa que te pague bien youtube de este incógnito de este incógnito pero tienes que tener millones de suscriptores no 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 olvídate lo que tienes güey también no yo tengo casi seis mil tienes que tener muchísimos pero miren acá está el güey lo que no le para el molino es todo yo no quiero que sepa no estoy no quiero que sepa no estoy el nomás te engaña con victoria ahí está de aquí nos vamos a ir en la herradura hoy ahí está enfrente dijo toby que lejos está irá porque de aquí nos vamos a ir ahí enfrente irá y si preguntan dónde es es la herradura es un bule es un bule pues sí señores ahí cortamos vídeo para seguir echándonos unos traguitos de cerveza saludos señora y vean nada mal la belleza que va a pasar allá la belleza mexicana hola señoritas como están hola peladón o si saludaron si saludaron no son tan garras como nosotros ¿ve la vaca? ya va ya estoy grabando traemos una pinche carita y luego este cabrón sacándose los ostiones de las troneras y aquí tra... ay hijo de todos modos no ya deja esto ya no 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 surrastes a este vídeo acá vamos a ver y aquí no 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 se